Bueno, capítulo 17, vamos a comenzar leyendo con el versículo primero, dice, Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Éfes de Amigo. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil cinclos de bronce. Sobre sus piernas traía crevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Mira, yo soy yo, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo deciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Váyase hasta el versículo 45, 17, 45. ¡Aleluya! Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, Más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Durante el tiempo de decadencia del pueblo de Israel, ahí está la introducción, gracias Betty, David aparece en el retrato, un jovencito, valiente. Esta mañana vamos a estudiar el inicio de la fe, la determinación de un joven. Este joven, con una visión clara del propósito que Dios tenía para su vida, aparece en la historia hebrea en el tiempo de la decadencia del primer rey judío, primer rey de Israel, el rey Saúl. Ahora, todos ustedes están familiarizados con la historia de David y el gigante, y a las cinco piedras y cómo mató al gigante. Pero yo no les voy a enseñar de eso, yo les voy a enseñar en los secretos, la revelación escondida que hay en esta historia, como una aplicación para nuestra vida. Vamos a aprender, aplicando la palabra a nuestro corazón. Los enemigos de tu vida, salió entonces del campamento de los sinisteros un paladín, un guerrero, un hombre listo para la guerra, el cual se llamaba Goliath de Gat, y tenía de altura seis codos y un palo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla, cinco mil ciclos de bronce, esta es la descripción que se da del gigante. Según los cálculos de un erudito de historia, se nos dice que la altura de este gigante era de once pies y medio, que viene a ser un palo, once pies y medio, más o menos, doble mi estatura, un poquito menos de doble mi estatura. Y el escudo que traía pesaba más que David, 167 libras pesaba el escudo. Traía tanto equipo de guerra, que traía un ayudante para que le ayudara a cargar todo aquello. Me imagino que el ayudante traía, yo creo que un carrito con ruedas, ¿verdad? Y venía jalando todo lo que este hombre iba a necesitar para la batalla. Era un hombre imponente. Era un hombre alto, gigante. Era uno de los descendientes de la raza de Acán, la familia de los gigantes, en los cuales se enfrentó Calé, era una familia de gran entero. Y se nos dice que Goliat tenía otros hermanos, eran cinco. Por eso David traía cinco piedras, no crean que traía cinco piedras por si le fallaba una. No, él traía cinco piedras por si salían los otros cuatro hermanos. Así iba a echar a todos, ¿verdad? Pero este era el más imponente. Ahora, lo que este hombre estaba haciendo, y sabía que nadie se le iba a enfrentar. Los judíos, o sea, son altos. Y aquí está este tremendo hombre. La coraza que traía, se nos dice que estaba como las escamas de un pescado, impenetrable, impenetrable, estas botas de bronce que traía. Bueno, un tanque caminando. Y él retaba, el que me vence a mí, ya no tenemos que pelear todos. Ustedes ganan, pero si yo lo venzo, nosotros ganamos. Sencilla la cosa. Lo que estaba sucediendo es que todo el ejército de Saúl, conocido como los escuadrones de Jehová, estaban asustados. Nadie quería salir. Nadie se daba de voluntario. Nadie quería ir. Nadie quería salir a pelear porque sabía que iban a morir. ahí estaba la cosa. Yo quiero que miren a ustedes espiritualmente a este gigante, como circunstancias que vienen a nuestra vida. Y hoy estamos pasando en unos tiempos, críticos financieramente, algunas personas han perdido sus trabajos, están batallando con las finanzas, y a todo esto son gigantes que vienen en contra de nosotros.